Bo! 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 Dale chico, dale chico 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 3, 2, 1, 10 Ya me llevo un cosa que hace a mi Solo te falta improvisación Para hacer lo que hago Porque dice que la empresa dice Yo soy un patrón Hace lo que hago yo Solamente conquistar toda esta nación Dos y cinco motín Y en elornillo me parece que soy como don y madón Y como decimos acomodados Pensado un poco malo que así, pero es improvisado Dejo tranquilo todo este legado Ha llegado al fin, menos improvisado Ser el hija, comes una fifa Porque con mi rap flipa Ey yo marica, este raper no puede conmigo Porque este como no se identifica No se identifica Nadie se lo especifica Si quiero es malo, porque aquí te revuelve Nadie se lo explica Encima siempre compite y le gano De nuevo, ay por favor Si quiero yo siempre lo mato Vaya en la buca de vela del dragón Me parece que si no, sobre tanto Y que estés pa' descalzo Es la que puede ganar mami Pero lamentablemente sobre rap Se va para el mazo Por hacerte el lingo ante mi persona Guatote, invaso, come nunca, te chasto Te voy bailar, sobre este bombap Dale chabón, quedas como payaso Tengo bienes que pueden mejorar tu rapeo Busca en la ola del dragón Que con mil deseos Vas a pasar la batalla por lo que veo No se va a hacer lo que te enojeo Estoy muy tranquilo Porque yo rapeo con estilo Y el vino lo creo Esto es tranquilamente lo que puedo dar en el rap Como un recreo Oh, oh Escucho como rapeo al señor Sí, te juro que me creo Es más, me parece que Este es el uniforme del colegio Y recién lo dejaron salir del recreo Yo no te creo nada Te juro, en tus ojos lo veo Vos tenés miedo Vos recién saliste de casa Vos no tenés ni ego Hace tiempo que rapeas Y me parece que en el dragón Viste la cancha, la rama donaron Los vídeos que estaban subestimados Viste que en el juego lo mejoraron Porque es bueno Porque como en el 2007 viste Las cosas cambiaron Y eso porque estuviste ego Y toda cancha la reabandonaron Dos abandonas, el primero es la base Recién salí del colegio y te doy clases Y el desenlace Punto y coma Este se asoma para ver como lo hago en la base Estoy tranquilo, te vino con momi Y si se quiere te doy la chance Yo no te juro que te mando bueno subir y la escalera Yo nunca iba al colegio Mataba siempre porque me quedabas cuando afuera Ay, no aprendí más de la calle No de cordiales, no de tiro No de rima, no de trono, no de flow Y ahora quieres ganarme todo este juego Que uno que estás en la liga Siempre perdido con mis ojos Escuchame con ese ego Me parece que en el juego Vos tú un guacho keitel Porque me siento como un masterchef Pendejo, viste como si no un buen deleite Porque yo viento frenar el tiempo Tanto la mente a las 4 y 20 En sección en el salón Que en la improvisación Se rogaba con un liquid paper Eso quiere decir que lo tenés todo arrodado Yo rapeo muy tranquilo Te juro por Dios Que soy bastante más que cebado Vos estás rapeo tranquilo Te miro los ojos Y te veo que no estás concentrado Hablás del reloj y del tiempo Es lo que pasa Pero ten por vivir en pasado ¿Sí? ¡Uy! 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 ¡Dimelo papi! Ahí está, pa' acá Che ¡Uy! ¡Ahí te lo pasó! ¡Ahí te lo pasó! ¡Dale! 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 ¡Para estudiar lo que es salir, lo que es huir, lo que es competir! Hoy vas a creer que fue mi amor Destino es mejores que ir a morir O vas a tener una oportunidad cero Por tu lapicera Te creí que vos tened la pena перo Tu palabra nunca fue sincera Te acompañé en Luján Te ayudo a subir Después te caí tu por viste a morir ¡TIEMPOOOOOoo! Jurado, quiero que me digas quién pasa a los cuartos de final a la cuenta de 3, 2, 1. 2, 1, 2, 1. ¡Claro, lleno! Ahora sí, 4x4 ¡Tres entradas! ¡Tanética, 4x4! ¡Tres entradas, ok! ¡4x4! ¡Tres entradas! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡4x4! ¡Tres entradas! ¡Dime la papi! ¡Ya puse la pista! ¡Dejate a los pies para rapearnos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Escuchamos una cosa! ¡Hoy los amos internados con los chicos que dicen que en la vida no dejo los rosas! ¡Y dejo como esos trapearon que peguen todas las rosas! ¡Bueno, vení para acá! ¡Ándate pa' Luján! ¡Perdiste, no va! ¡Háblate, Luján! ¡Pero me parece que rapeas pendejo con un nudo en el cuello! ¡Porque se cree que puedes ser un rey! ¡Porque del pueblo viste en los plebechos! ¡Deseo el chabón! ¡Me parece que solo quieres firmar con un buen sello! ¡El ejemplo te quiere ver bien! ¡Pero los pendejos nunca mejor que estos! ¡Pero así! ¡No darle! ¡Dibucar que no buscan ocuparle! ¡Conmigo esta tarde! ¡Vas a morir! ¡Te juro que te arde! ¡Ey! ¡Mucho calor en el sol! ¡Porque a todos siempre gusta mi flow! ¡Quizá no la cuento muy seguido! ¡Pero cuando con esto no digo una que te deja no caos! ¡Te doy un consejo sobre este giro! ¡Los tiempos cambiaron! ¡Se te rotucido! ¡Pero decime que son buenos rafiando de una manera diferente! ¡No me confío! ¡Así que si nada me parece que tú lo viste y solo quedo rendido! ¡Que te pide la de Louis Vuitton si no te dejan por vencido! ¡Te dejan por vencido! ¡Pero te juro que estás perdido! ¡Compito ahora! ¡Te lo dije a tu mujer! ¡Despacito al movimiento de las olas! ¡Escúchame en el baño! ¡Casarón es el flow! ¡Viste que se me incorpora! ¡Yo lo mato a todo! ¡Saco a todo! ¡Voy a abrir por hora! ¡De bola en bola! ¡Obvio! ¡Obvio chavo! ¡Me parece que esta bombista sobre el rapista! ¡Yo multiplico diciendo que son buenos rapeando! ¡Pero hasta el oro viste como le cierro el pico! ¡Obvio que yo soy de Luján! ¡Pendejo guacho si soy del campo! ¡Porque algunos camperusitas! ¡Y algunos paturucitos! ¡Tiempo! 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 ¡Ahora sí, jugados! ¡Ponete la réplica! ¡Quien pasa a los parques de final! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Pasa!